¡Vamos! ...de defensa. El equipo que dirige es Falete. Y va a ser de nuevo Jesús Lanza, el que lo intente a balón parado. Jesús Lanza en el punto de penalti, completamente solo. El que la ponga ahí, vamos a ver si le pega con rosquita hacia adentro o busca alguna jugada ensayada. Porque José Manuel está completamente solo en banda derecha. Prefiere el golpeo directo, con potencia y ahí... ...el corte para Hostal Ventaja deja este para Jesús, que se puede marchar. Ahí está Jesús Lanza, le pega el balón al palo. El balón al palo de Jesús Lanza, continúa la jugada. Ahí está Jesús, el balón atrás, el rechace de la defensa. Balón para Oscar Ventaja deja para Dani. Dani que cae, no hay nada. Y es una jugada que vamos a ver a continuación. Único, segunda eliminatoria de la Copa del Rey. En este caso lo va a hacer a domicilio. Ahí está Dani Lanza. Jesús, Dani, ventaja para el portero. Un equipo que jugó bastante ordenado, pero que aquí, en esta jugada, a balón parado, el que envía el balón al palo es Jesús Lanza. Buen lanzamiento, pierna izquierda, con potencia, colocado, sobrepasa a Valerio. El remate del Ceuta, el error ahora de Modeste. Y aquí va a llegar el gol, el único tanto del partido. Con ese disparo de Jesús Lanza, el posterior de Pineda. El rechace le llega a... Yo creo que sí, que hay manos del jugador número 3, de Méndez. Sin embargo, ni el colegiado ni el auxiliar quisieron señalar la pena máxima. De todas maneras vino bien, porque en el posterior saque de esquina, el remate ya lo han visto completamente solo. Es de Romerito, que convertía el 1 a 0. Minuto 30 de juego. Ahí ven cómo se anticipa a tres jugadores del... Buena triangulación aquí, o al menos lo están intentando. El que recupera es Jesús Lanza, el balón al hueco para José Manuel. Ahí se entretiene del Lorca. Acercamiento, pero no demasiado claro. Desde un saque de esquina y después de un rechace. De lo que sea claro, es ese disparo, ese zurdazo de Jesús Lanza, que hace intervenir a Goyo para que envíe a córner en una espectacular palomita y en lo que pudo hacer el 2-0. Ahí lo vemos, le empalma, pierna izquierda. Hubiese tenido bastante complicado un Lorca, al que no se le puede achacar actitud y ganas, y sobre todo pelea. Aquí vemos cómo Joey Lomas se queda completamente solo. El pase magistral de Jesús Lanza. Ahí lo vemos cómo le pegue incluso con un poquito de efecto para que le llegue el fenómeno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que ahí Jesús Lanza envía ese cañonazo que se estrella en el larguero de la portería.